Sevilla, España, el Rennes francés se clasificó para los octavos de la Liga Europa, una ronda a la que accede por primera vez en su historia, tras imponerse al Betis 1-3 en el Benito Villamarín, que se quedó tremendamente desilusionado. Después de que el 3-3 de la ida le diera al equipo sevillano muchas opciones de pasar. Los dos mexicanos, Andrés Guardado y Diego Olaynez tuvieron acción, de hecho, el examericanista entró de cambio por el primero en los últimos 15 minutos del encuentro. El Betis volvió a ponerse con un 0-2 en contra y el tanto de Giovanni. Lo Celso poco antes del descanso le dio muchas opciones pero en la segunda parte se desfondó sin marcar y el rival redondeó el marcador con el 1-3 definitivo. Atlético de Madrid se impone a la Juventus en los octavos de la Champions League. Las ausencias obligadas en los laterales por lesión volvieron a ser ocupadas por Joaquín Sánchez en la derecha y por el mexicano Andrés Guardado, y de ahí hacia arriba toda la artillería para un partido en el que, pese al 3-3 de la ida, no se querían sorpresas de más. La puerta a cero era fundamental para el éxito verdiblanco, pero tampoco renunció el Betis a intentarlo en ataque ante un rival que ya en el estadio Roazón Park mostró muchas carencias en la defensa. Conforme avanzó el coque, el equipo local adelantó líneas y ello propició que el visitante encontrara más espacios a la contra y después de un susto que dio Saric acabó. En córner, al saque de este llegó el 0-1, obra del argelino Rami Bensebaini. Ahora, con la eliminatoria provisionalmente perdida. La formación andaluza le quiso dar otro ritmo al partido para exigir más a la defensa bretona, pero también volvió a funcionar el contragolpe Galo y Adrien Unou, quien ya marcó el 1-0 de la ida, volvió a batir al meta Joel Robles para el 2-0. Un tanto del argentino Giovanni Lo Celso minutos antes del descanso devolvió la ilusión a los béticos para la segunda parte, con el 2-1. Fútbol Barça deja vivo al Lyon y Liverpool y Bayern. No se hacen daño en la reanudación le hacía falta un tanto al equipo de Setién para que el 2-2 le valiera por el valor doble de los goles y lo buscó con ahínco ante un adversario que defendió la situación reinante. Se llegó al último cuarto de hora con todo abierto e ingresó la Inez en lugar de guardado, y, aunque le dio mayor movilidad al equipo, éste no pudo resolver el acertijo impuesto por el cuadro galo. El control absoluto era de los visitantes, hasta que Niang logró el 1-3 definitivo en la prolongación del encuentro. Así, la ilusión de los dos jugadores mexicanos y el Betis llegó a su fin en los 16 de final de la Europa League.